Cuando escuchamos la palabra Zumba, de manera instantánea pensamos en baile, ritmo y movimiento del cuerpo. Tres palabras claves que hacen de esta disciplina una de las más productivas para nuestro estado de ánimo y salud física. Zumba es una técnica o una fórmula que disfraza el ejercicio con baile. Nuestro recurso es la música y la música te transporta. Entonces al transportarte se te olvidan los problemas, te concentras en el baile, se te olvida que estás haciendo ejercicio, te deja llevar por la música y el ambiente familiar y entonces ves grandes resultados. Entre los principales beneficios de la Zumba está el de eliminar el estrés. Es una manera de quitarse el estrés, de convivir con el ritmo, la naturaleza, diferentes factores que tienes alrededor, ¿verdad? Tanto como por ejemplo la música, las personas, te ayuda a tener un poquito de actividad emocional. Si sos una persona, digamos que tímida, esto te ayuda a que tengas contacto más con lo visual y con el ritmo de cada canción que puedes escuchar. Este grupo de personas se declaran amantes de la Zumba y a través de estos movimientos corporales han logrado obtener una buena contextura física, pero sobre todo muchas energías para iniciar su día a día. Creo que lo más importante de Zumba no es que te venga a poner a hacer ejercicio, sino que te ayuda a transformar, te da energía positiva, te descarga la atención del día y recarga batería para el día siguiente. Hace una sesión de Zumba hoy, después de tu jornada de trabajo y vas a dormir especialmente rico. Al día siguiente vas a rendir mejor porque ya todo, llevas energías nuevas, sudaste, llevas ideas nuevas. Bueno, la verdad que el Zumba me ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Porque bueno, soy mamá, mamá soltera y eso me motiva mucho, te motiva, te mantiene en forma y mi vida cambió muchísimo de una manera divertida. Es una nueva manera, es una nueva moda, forma de bajar de peso de una manera divertida. Así que ya sabes, si quieres estar saludable, la Zumba te ofrece la opción de divertirte y relajarte mientras te pones en forma. Elizabeth Reyes, POS TV. ¡Gracias!